El municipio ya no aguanta más violencia y extorsiones, así lo mencionó el obispo de la diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, ante los ataques a negocios y las extorsiones que sufren los comerciantes. El prelado señaló que no basta con reconocer que el problema existe, sino que se debe hacer algo para evitar que más negocios sigan cerrando en el municipio, pues esta situación se ha vuelto insostenible para muchos ciudadanos que terminan por huir del municipio. No solamente que el alcalde lo reconozca, pues eso es obvio ya, o sea ya si no lo reconoces por no querer ver lo que es obvio. Ha crecido tanto, vemos tantas en calles, cuántas tiendas cerradas, dos taquerías muy importantes últimamente cerradas, cada día personas que se van, porque no aguantan extorsión, ¿por qué? Porque tienes que pagar impuestos federales y no te los van a perdonar, impuestos estatales que no te los van a perdonar, impuestos municipales que no te los van a perdonar, y luego todavía te llega la cuota que tampoco te la van a perdonar. Yo diría, nuestro municipio no aguanta más. El obispo resaltó que el problema no solo es no tener dinero para pagar las cuotas que exigen los grupos criminales, sino las condiciones en las que las piden a través de amenazas y amedrentamientos que ponen en riesgo la integridad de las familias de los comerciantes. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.